Bueno, hemos estado en Buenos Aires, en Tecnópolis, en lo que es la clausura del concurso INNOVAR, organizado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. Cada año se está realizando este concurso y se convocan a inventores, digamos, a gente que desarrolla ideas nuevas. Así que la cosechadora de algodón, con la entrega del algodón modulado que nosotros hicimos y presentamos en abril pasado, la inscribimos en este concurso. La inscribimos ya por abril-mayo y ahora fue la semana pasada, concretamente el 12 de octubre, el sábado, la premiación del concurso. Nos habían avisado que teníamos que estar, así que eso fue bastante auspicioso, ya fuimos con un poco de hándicap y en realidad dentro de la categoría de desarrollos innovadores nos dieron un premio. Bueno, había varias categorías, pero al final de todo anunciaron el premio mayor del concurso INNOVAR 2013 y la sorpresa fue para nosotros que nuestra cosechadora y un desarrollo biológico, un kit de detección de mal de chagas del Instituto Milstein y gente del CONICET, fue el otro. Es decir, se desdobló el premio mayor en dos y uno fue para nuestro proyecto. Bueno, Víctor, y contále un poquito en qué consiste esta máquina. Bueno, la máquina consiste, es una máquina automotriz con una plataforma similar a la Javiyu, que tiene incorporado el limpiador en la misma plataforma, la cual arranca el algodón, pasa al limpiador, lo eleva y hay una pequeña tolva que lo recesiona, después se lo va incorporando a un sistema de modulado, que es un módulo cilíndrico, y de esa manera se hace un rollo, un módulo, y se lo envuelve en una película de Strich y después se lo descarga. De esa manera el algodón no tiene contacto con la tierra, se hace más fácil todo el proceso post cosecha. ¿Esa sería la gran novedad que tiene esta máquina? Sí, es la mayor novedad. Es la forma en que, como dice Víctor, modula o confecciona un cilindro comprimido de algodón envuelto en una película Strich y de ahí para adelante ya todo el manejo es muy simple, ¿no es cierto? El manejo del algodón me refiero a transporte a desmotadora, reemplazando un trabajo, cual es el de volcar a granel el algodón al suelo, levantarlo después con horquillones, con guinches, a mano, incorporándole tierra, palos, pastos, muchas veces la contaminación es uno de los problemas más serios, post cosecha. Orlando, ¿y esto puede ser que se pueda producir, digamos, de manera industrial? Porque este es un prototipo. Sí, sí. Nosotros tenemos conciencia de que se va a producir. Hay gente interesada y sobre todo están interesados los productores. Eso es lo más importante. Hay gente del sector algodonero, de productores en pequeña, mediana y gran escala incluso, que ya están visualizando en esta máquina una interesante mejora, digamos, en todo el proceso de cosecha del algodón. Gracias. 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 Gracias.